Chicos, siento en mi corazón una profunda alegría por la situación privilegiada que vivimos. Gracias a vuestro coraje, a vuestro sufrimiento. Pero oye, vamos a ver, poche, mira, no es por llevarte la contraria. Bueno, no que lo pienso. Sí, es por llevarte la contraria, tío, que estamos fatal. Que la única noticia buena que hemos tenido es que yo he vuelto a jugar. Seguro que estás contento porque te van a echar. Tú te vas, todos te van, pero yo tengo que aguantar aquí. ¡Que no! ¡Que no! Pensad que solo estando así de fatal podemos sacar fuerzas para seguir adelante. El miedo al descenso nos hará más fuertes, amigos. ¿Entendés? Os lo diré cantando. Busca el lado bueno de perder. Busca el lado bueno de perder. Soñar una victoria te hará más ilusión. Si empataste, creerás un campeón. Peligro, defenso, mi madre, qué emoción. Se agrega adrenalina, mogollón. Busca el lado bueno de tan mal. En el español, esto es normal. Si la caga camey, reímos de verdad. Y luego chuto yo a la bábala. ¿Quién es papalá? El borde del abismo, no por la cantidad. Hacer puñetas la tranquilidad. Busca el lado bueno de morir. Busca el lado bueno de morir. ¿Y tú qué haces aquí? ¿Ontolaba? Muy bien, muy bien. Ya me voy, ya me voy. Ah, por cierto, si troubeu el sangrial... ¿El grial? El grial. ¿Lo tenemos nosotros? ¿Ah, sí? Sí. Gría Club Deportivo. ¡Epañol! ¡Epañol!